Dos nuevos lemures cata han nacido en Mundo Mar. Este hecho refuerza el compromiso del parque con la conservación, la reproducción y la preservación ambiental, teniendo en cuenta que esta especie está catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro de extinción. Estamos en la instalación de los lemures cata, son de los lemures más terrestres que existen y venimos a hablaros hoy de dos nuevas crías que hemos tenido. Son todavía muy pequeñas y todavía no conocemos el sexo porque es muy pronto para poder separarlas de la madre y averiguarlo. Son crías que tras 10-12 semanas de embarazo nacen, nacen con los ojos abiertos y con el pelaje completo. Pero lo curioso de ellas es que nacen con la suficiente fuerza para poder agarrarse del viente de la madre desde el primer momento sin que la madre tenga que sujetarlas. Alrededor de dos o tres semanas después tienen ya la suficiente movilidad como para pasar del vientre a la parte posterior de la madre y así la madre puede moverse con más libertad y saltar de un sitio a otro. Comentaros que somos un parque de referencia en España por nuestro gran éxito reproductivo y es algo muy bueno ya que este animal está en peligro de extinción y está hoy por hoy dentro de la lista roja de UICN como CITES II.